¡Aplausos! Señor, un momento, silencio, por favor, silencio. Buenas noches, compañía, y bienvenido a un nuevo programa del Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan, y si ustedes no están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues ya lo han visto, amigos. Cobarde, cobarde, cobarde. De cobarde ha sido la actitud de Pedro Sánchez, que no ha querido enfrentarse en esta moción de vestidura con el señor Feijó, y también de cobarde la actitud de doña Rogelia, que ha mandado, amigos, a la hermana fea de Juasimodo. Esto es vergonzoso. Y sobre todo, lo peor de todo, amigos, lo peor de todo es que mandara a un macarra como Óscar Puente para que no se hablara de la amnistía. Pero a Sánchez le ha salido mal en intentar embarrar el terreno, metiendo a este tipejo del 3 al 4, a este mal alcalde de Valladolid, que se ha dedicado a insultar y a faltar al respeto, más bien parecía un tabernero, un tabernario, que un político que estaba en el Congreso de los Diputados. Y lo cierto que Sánchez, claro que es un cobarde, porque, ojo, nada más llegar al Congreso de Diputados ya empezaron a gritar en la gente que estaba afuera, con gritos de traidor y fuera, fuera. Escúchenlo. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que Sánchez no puede salir a la calle. La gente no le quiere ni ver. Y me dirán ustedes, ¿cómo ha estado el señor Fijo? Pues el señor Fijo ha retratado a Sánchez. Porque, ojo, cuando ha estado el secretario general del Partido Comunista y le pregunta al señor Fijo, ¿usted ha venido aquí a decir la verdad? ¿Ustedes quieren la amnistía? Porque creen que la amnistía les va a llevar a ser la presidencia del gobierno. Y ha dicho sí. Y todo eso que quería Sánchez tapar con el gamberro que ha llevado, directamente lo ha parado. Pero, sobre todo, le ha retratado. Le ha retratado a decir, yo no voy a pagar el precio, que usted quiere pagar para ser presidente del gobierno. Escúchenlo. La amnistía, o cualquier fórmula equivalente o análoga, es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. ¿Con esto bastaría, no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras. Pues ahí lo tenemos. Tengo principios, límites y palabras. Y, mientras tanto, Sánchez mirando para otro lado. Y su segunda, Yolanda Díaz, directamente jugando con el móvil, en una actitud un poco lamentable. Pero el señor Fijó fue poco a poco profundizando, porque, ojo, entró muy duro, hablando directamente de la amnistía. Le metió cuatro crochets directamente al señor Sánchez, que no sabía por dónde ir. Ir Sánchez, su estrategia era clara. Intentar que no enfrentarse a Fijó y no retratarse ante él por el tema de la amnistía. Pero, ojo, hubo otra cosa muy importante. Ya le dijo que tiene principios, que hay límites y que no todo vale en esta vida. Y ahí Sánchez, de nuevo, cayó de rodillas en un minuto con el señor Fijó. Escúchenlo. Quiere un presidente aliado a su empeño, personal y partidista. Le da igual si ese presidente es del PP o es del PSOE. A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. La única diferencia, por tanto, solo puede radicar en la integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle. Usted o yo, señor Sánchez. Es así. Es así, señorías. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno. Reitero, porque creo que hay una bancada que no me ha oído con perfección. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Pues efectivamente no acepta pagar el precio que le piden para serlo. Porque el debate iba cogiendo cada vez más fuerza. Y sobre todo cuando llegaron los nacionalistas. El representante de Esquerra Republicana, el señor Rufián, más Rufián, que nunca directamente decía que la amnistía es el primer paso para otro 1 de octubre. Y comparaba amnistías, por ejemplo, como se dieron en la Alemania nazi, haciendo relación como si el Estado español fuera el régimen nacional socialista. A lo mejor eso es lo que quieren ellos, que es lo que tienen aplicado en Cotaliña. Un auténtico régimen nacional socialista. En definitiva, hemos visto hoy, amigos, como la izquierda, y sobre todo Pedro Sánchez, se ha arrugado ante el enfrentamiento. Pedro Sánchez no tiene todas las consiguas. Hoy no quería retratarse ante la opinión pública. ¿Por qué? Porque tenía miedo, sobre todo, de hablar de la amnistía. Pero ojo, que es que la amnistía es un paso que ya ha negociado Pedro Sánchez. Y es que ahora le está pidiendo Pedro Sánchez directamente que tienen que negociarse la autodeterminación. Y al final se va a cumplir todo lo que decía el señor Pusdemont. Amnistía para empezar a negociar, referéndum y autodeterminación o declaración unilateral de independencia. Todo eso va a tener que darle Sánchez para que sea presidente de gobierno. Y eso supone el fin del Estado español, el fin del régimen 78 y el fin de la libertad en nuestro país. En definitiva, amigos, la situación se le complica cada vez a Sánchez, que no quería en ningún momento que Fijó tuviera, por lo menos, la posibilidad de lanzar ese mensaje a la opinión pública. Una opinión pública que poco a poco va reaccionando ante lo que viene. Porque había tipos, sobre todo de Sumar, que hablaban de la amnistía abiertamente. Y estos se llaman partido de Estado. Yo no sé dónde sale esta patulea de grupos políticos murrientos, amigos. Porque directamente lo que hablaban iba contra la unidad nacional y contra la igualdad de los españoles. Y sobre todo, contra el bienestar de todos ustedes. Pero les da lo mismo. Como decía el señor Fijó, cuando más se conoce a los comunistas, menos se le vota. Y hoy hemos tenido ocasión de conocerlos. Mientras tanto, el señor Abascal hoy ha estado de 10, hay que decirlo. Ha estado a la altura de circunstancia. Ha estado en un momento muy bueno, y luego iremos viendo vídeos del señor Abascal, donde directamente le decía al señor Sánchez que si él tendría que pactar con unos tipos, con un partido que se dedica al tráfico de órganos, pues directamente lo haría. O con quien fuera, lo haría. Y además le dio un auténtico corochete en el bazo al señor Oscar Puente, cuando directamente le acusó de que se llevaba sobresueldos. Y ahí el señor Abascal le dio un rapapolvo recordándole cómo utilizaba determinados vehículos del Ayuntamiento de Valladolid junto a determinados contratistas que, por cierto, le daban determinadas obras. Hoy ha sido, amigos, una auténtica lección dialéctica, una auténtica pelea dialéctica, donde la derecha le ha dado un auténtico rapapolvo a toda la izquierda. Y sobre todo Sánchez que ha intentado refugiarse, ha salido humillado y ha quedado como un auténtico cobarde. Por lo tanto, la moción de investidura de FIJO, salga o no, ha retratado al personaje y el personaje empieza a no tenerlas todas consigo.